Hola a todos, en esta sesión vamos a explicar el resumen de clases sobre dimensionamiento de sistemas de accionamiento en estado estable y diseño de volantes de inercia. Vamos a empezar diciendo que los diferentes sistemas de accionamiento que puede tener una máquina, dentro de los muchos que hay, los más utilizados, en la mayoría de los sistemas, son motores eléctricos, cilindros hidráulicos o cilindros neumáticos. Cada uno se utiliza de acuerdo a las diferentes características y necesidades que tengan nuestros sistemas. Nos concentraremos inicialmente en motores eléctricos, ya que tienen bastante versatilidad, hay gran rango de tamaños, y se utilizan para sistemas de pequeña y mediana potencia. Para hablar del dimensionamiento de los sistemas de accionamiento, hay que hacer una distinción entre los diferentes regímenes de funcionamiento. ¿Qué consiste esto? Vamos a explicarlo con la siguiente gráfica. Supongamos una gráfica de tiempo de funcionamiento versus la velocidad, ya sea lineal o angular, de operación del sistema. Un sistema durante su funcionamiento tiene básicamente tres etapas. Una etapa inicial, que es el encendido, y una etapa de aceleración, que ocupa un tiempo. Luego un periodo de operación en régimen estable, es decir, a una velocidad nominal de operación. Y finalmente un periodo de detenimiento, cuando se apaga la máquina. Entonces, estos tres periodos son, digamos, normales en el funcionamiento de una máquina. Dependiendo de las relaciones de magnitudes que haya entre esos tres tiempos, podemos caracterizar dos tipos de sistemas. Los sistemas que trabajan en régimen continuo o estable, son aquellos donde el periodo de operación es mucho mayor a los tiempos de aceleración y detenimiento. Es decir, la máquina trabaja la mayor parte del tiempo a una operación o un régimen casi constante. Es lo que llamamos la velocidad nominal del dispositivo. Por ejemplo, los ventiladores, las bombas, las bandas transportadoras. Son sistemas que trabajan a régimen continuo. Tienen un periodo de encendido, pero la mayor parte del tiempo trabajan a una velocidad nominal. Y tenemos los sistemas que trabajan en régimen intermitente o transitorio. Son aquellos donde los tiempos de aceleración, desaceleración y estables son prácticamente del mismo orden de magnitud. Por lo tanto, son sistemas que están continuamente acelerándose, desacelerándose y deteniéndose. Es decir, moviéndose y deteniéndose continuamente. En este caso, por ejemplo, los robots, manipuladores, las puertas automáticas, sistemas de manipulación. Son sistemas que trabajan en este régimen. Vamos a concentrarnos en el video de hoy en sistemas que trabajan en régimen continuo. Para el ejemplo de hoy, vamos a traer una gráfica de par de torsión de un sistema que opera a una velocidad nominal de 50 radianes sobre segundo. La gráfica de par de torsión, en este caso, como se muestra aquí, es una gráfica contra una revolución del eje de entrada. Es decir, 360 grados de giro del eje de entrada que se puede obtener con los métodos matriciales que hemos visto en clase. Es decir, la gráfica del par requerido para mover nuestro sistema a esta velocidad nominal. Y es la gráfica que nos va a servir para dimensionar nuestro sistema de accionamiento o nuestro motor. Hay que recordar o hay que decir que la selección de un motor realmente es un proceso más complejo. O sea, necesita definirse una gran serie de factores. La aplicación, el tipo de máquina, el ambiente, la disponibilidad de la energía. Pero, en todos los casos, es necesario conocer los requerimientos de par y o potencia que necesita nuestro sistema. Sin esto, pues no podríamos hacer una correcta selección de nuestro accionamiento. Debe determinarse de manera precisa cuáles son los requerimientos de par de nuestro sistema. Después vienen los restos de los aspectos. Pero lo principal es el requerimiento de par y es la gráfica de par de torsión contra movimiento del sistema. Pues es un insumo importante en este caso. Bueno, habría que decir que en este caso, como el par es bastante variable, por cada vuelta el requerimiento de par fluctúa entre valores muy altos, como el pico que tenemos aquí, de 342 aproximadamente, a valores bajos e incluso tenemos valores negativos. Tenemos estos dos picos en valores negativos. ¿Qué quieren decir en este caso los valores negativos? Los valores negativos quieren decir que en estas zonas de movimiento, el sistema como tal no requiere un par para moverse, sino que por el contrario ya el sistema por su propia inercia tiende a acelerarse. Y en ese caso el motor no debería generar un par para mover el sistema, sino que por el contrario debería generar un par en sentido contrario para detenerlo. Físicamente un motor no puede hacer eso. Por lo tanto, en estas zonas del sistema, todo el sistema se va a acelerar, lo cual no es deseable, porque vamos a variar nuestra velocidad nominal de 50 radiales sobre segundo. Entonces, este es un caso típico donde se requiere hacer uso de un volante de inercia que nos sirva para balancear este requerimiento de par tan variable. Si no lo usáramos, tendríamos que usar o tendríamos que definir al menos un motor que nos permita garantizar el mínimo par de 342 libras por pulgada. Si escogemos un motor que no es de 342 o más, a veces se utiliza un factor de seguridad para tener en cuenta los posibles cambios que puede tener el sistema, pero como mínimo tendría que ser 342, tendríamos un motor que cumple perfectamente con el requerimiento que podemos tener. Va a mover el sistema, pero ¿qué va a pasar? Que el requerimiento de 342 es apenas momentáneo, solamente lo necesitamos en un periodo de tiempo bastante corto, que es este. El resto del tiempo, el motor está por encima de los requerimientos de la máquina. Entonces tendríamos en este caso un motor sobrediseñado para el 98% del tiempo y solamente necesitaremos ese pico de potencia, ese pico de par en un 2% del tiempo. Es decir, el resto del tiempo el motor está sobrediseñado. Pero no podemos usar un motor con menos par porque si usamos un motor con menos par, no va a poder llegar a ese pico que requiere nuestra máquina y se va a detener antes. O es posible que si está muy cerca, pero no logra el par, pues pueda llegar, pero el motor se esté sobresforzando y termina recalentándose y dañándose. Vamos a ver aquí que el dimensionamiento adecuado de un volante de inercia nos va a permitir trabajar con un motor con un par nominal mucho menor, en este caso equivalente al par promedio, pero sin necesidad de sobrecalentar el motor. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto sobre nuestro sistema? Hagamos una comparación del consumo. Es obviamente un motor con un par, que me privilegia un par de entrada más grande, como el ejemplo que vimos, 341.7, para ser el valor exacto, por la velocidad angular, nos da una potencia de 17.085 pulgadas por libras sobre segundo. Como estas unidades no son tan conocidas, vamos a hacer la conversión a caballos, equivale aproximadamente a 2.59 caballos. Convirtiendo esto directamente a potencia eléctrica sin contar en la eficiencia del motor, es decir, vamos a asumir un motor de eficiencia 100%, lo cual no es cierto, es realmente 95%, 94%, depende del tipo de motor. Eso equivaldría aproximadamente a unos 2 kW. ¿En qué nos afecta? Bueno, esto es un motor grande, un motor de 2 kW es un motor grande, es un motor costoso, pero no solamente vamos a pensar en el costo inicial de adquirir este motor, sino en el consumo a largo plazo. Pongamos un ejemplo teórico, suponiendo que tenemos un costo de kWh de aproximadamente 10 centavos de dólar, en este caso dólar, porque estos videos los ven en otros países, para que tengamos una referencia más universal de precio, 10 centavos de dólar el kWh y una utilización aproximada de 8 horas al día, 5 días por semana durante todo el año, para ver cuánto sería el consumo al año. Un valor aproximado de esto nos daría aproximadamente unos 416 dólares de consumo eléctrico al año. Pero si en vez de utilizar este motor que me permite soportar la carga a pico, combinamos un volante de inercia y un motor con la capacidad de darme el par promedio, la potencia requerida por el motor bajaría a 0.53 caballos, que convertidos a potencia eléctrica son aproximadamente unos 400 vatios, 0.4 kilovatios. Como se ve aquí, si comparamos los dos motores, obviamente este motor va a tener un consumo mucho menor que el motor de 2 kilovatios. ¿Cuánto sería? Bueno, en nuestro ejercicio teórico de consumo, pues simplemente le bajamos la potencia, el mismo consumo en horas, esto sería aproximadamente unos 83 dólares, 3.2 dólares. Esto significa en términos generales, para este caso particular, un 80% de ahorro en consumo de energía. Aquí le pongo un asterisco porque realmente este es un cálculo simple, no estamos teniendo en cuenta otros aspectos, como la eficiencia del motor en función del rango de carga del motor, que generalmente se analiza con la curva de eficiencia del motor, y que me puede dar unas variaciones en el porcentaje de ahorro. Y que este porcentaje de ahorro depende de cada caso en particular, no siempre vamos a tener este porcentaje tan grande de ahorro. Va a depender mucho de la curva de requerimiento de par de nuestro sistema. Puede haber casos en los que el ahorro sea menor, 50%, 40%, 20%, 10%, y ahí es donde el criterio de ingeniería y de economía es el que va a primar para determinar cuál es nuestra mejor opción en este caso. Si el ahorro de pronto no es tan sustancial, que amerite los costos adicionales de diseñar y colocar en nuestra máquina el volante de inercia, pues probablemente nos iríamos directamente por la alternativa de un motor con más potencia. Pero podríamos decirlo en términos generales, y haciendo la salvedad de la magnitud y el ejemplo que les voy a mostrar, esto es comparar, por ejemplo, el consumo de una camioneta grande, si la vamos a utilizar únicamente para movernos nosotros, una persona, todos los días, de la casa al trabajo o de la casa a la universidad, versus el consumo de un vehículo compacto, también para mover a la misma persona. No quiere decir esto que el compacto siempre sea mejor que el vehículo grande, porque en los casos en que necesitamos mover mucha carga, pues el vehículo grande nos va a servir. Pero para una utilización diaria de una sola persona, el consumo del vehículo grande siempre va a ser mayor. Y obviamente el costo. Entonces más o menos es equivalente a lo que mostramos aquí. Entonces aquí, en este porcentaje de ahorro, es donde se vuelve evidente las ventajas de incorporar un volante de inercia. Vamos a ver entonces ahora cómo se determina o cómo se calculan las dimensiones de un volante de inercia. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos de lo que es un volante de inercia y cómo se coloca en la mayoría de las máquinas. Aquí vemos, por ejemplo, una animación. Este es un dispositivo oscilante, fíjate, tipo troquel, donde se generan cargas variables. En este caso, el volante se utiliza para absorber los picos de energía que van generándose durante los impactos. En los motores de combustión interna, que prácticamente estamos en casi todos los vehículos, también existe un volante de inercia al final del cigüeñal para balancear los picos de par que están generándose por las explosiones en los cilindros. Aquí vemos un ejemplo de un modelito de máquina de vapor donde se utiliza un volante de inercia a la salida de la máquina. Aquí tenemos otro ejemplo en una máquina grande de vapor. Y aquí tenemos un ejemplo bastante inusual de un volante colocado sobre un vehículo móvil, una bicicleta en este caso. No es muy común, pero se puede aplicar para ir absorbiendo la energía cinética. En este caso tendría que combinarse con un embrague para poder almacenar adecuadamente la energía en los periodos de detención. Bien, ahora sí, expliquemos un poquito cómo vamos a hacer el dimensionamiento del volante. Con respecto a la curva que teníamos antes, esa curva original de par de torsión versus ángulo de entrada, del eje de entrada, se divide a partir del par promedio. Recordemos que el par promedio se calcula a partir de la integral de mi función de par en términos de teta de un ángulo, pongamos un ángulo teta 1 a un ángulo teta 2 sobre el intervalo de ese ángulo, teta 2 menos teta 1. Básicamente es el promedio de una función. Si tenemos la función de par, pues simplemente es aplicar la integral. Si no tenemos la función de par, que es la mayor parte de los casos, sino que lo que creemos son los datos de la gráfica, tenemos que hacer una integración numérica. Y si nuestra gráfica es sencilla, es decir, una gráfica de par que está compuesta por geometrías simples, podemos hacer la integración gráfica directamente calculando las áreas. Y esas son las tres técnicas que podemos utilizar para calcular el par promedio. Aquí lo interesante del par promedio es que el valor del par promedio hace que las áreas que están por encima del par promedio, la suma de las áreas por encima del par promedio y la suma de las áreas por debajo del par promedio tienen que ser iguales por la definición que nos da la integral. Ahora bien, ¿qué significan las áreas que están por encima del par promedio? Las áreas que están por encima del par promedio nos indican la energía que le hace falta al motor para cubrir el requerimiento de par de nuestro sistema. Por ejemplo, en esta zona de A a B, el par que me proporciona el motor viene por aquí. Esto es lo que me puede dar el motor. Mientras que el sistema me está pidiendo esto. El sistema me está pidiendo más par de lo que el motor me puede dar. Y entonces esa área me está mostrando la cantidad de energía que le hace falta al motor para cubrir la diferencia. Aquí digamos, si el motor arranca de cero en este punto, aquí el motor no sería capaz de llegar hasta el pico de par porque no tiene suficiente energía adicional para poder llegar hasta allá. Y de B a C tendríamos una zona en la que el par del motor es mayor. Aquí va el par del motor. Y el requerimiento de par de la máquina viene por acá abajo. Entonces, en este caso, el par del motor es mayor al requerimiento de la máquina y por lo tanto, en este caso, está sobrándole energía al motor. Esa energía que sobra inicialmente se va a convertir en energía cinética de todo el sistema porque el sistema tendería a acelerarse tanto el motor como las masas inerciales que hagan parte de nuestro sistema. La idea del volante de inercia es absorber esa energía cinética en un sistema que sea capaz, que tenga suficiente masa para absorberla como energía cinética sin generar una variación sustancial de velocidad angular. O sea, si el sistema no tiene mucha masa, la velocidad angular variaría demasiado. Pero si el volante tiene la suficiente inercia, la variación de la energía cinética entre este punto, donde tendría el mínimo de velocidad angular, y este punto, donde tendría el máximo de velocidad angular, sería más pequeña y sería controlable. Entonces, en este orden de ideas, para dimensionar el volante de inercia, lo que tengo que determinar es a partir de la curva de requerimiento de par del sistema dividida por el par promedio de nuestro sistema, tengo que identificar la zona de la gráfica donde el área por debajo del par promedio sea la mayor. En este ejemplo, estoy resaltando esta área. Acá tenemos otra área que también está por debajo del par promedio, pero se logra ver que esta área es mucho más pequeña que la área inicial. Así que en este caso, la cantidad de energía que tenemos aquí es más pequeña que la cantidad de energía que tenemos acá. Nuestro volante lo diseñamos con la cantidad de energía de la mayor área que está por debajo del par promedio, porque es la energía que nos va a sobrar, porque ahí el motor tiene más par que nuestro requerimiento de carga, y es la que queremos almacenar en el volante de inercia. Si tenemos varias áreas, entonces identificamos solamente la mayor área negativa. Hay que tener presente que estas curvas son continuas, son cíclicas. Es decir, aquí a rack termina un periodo e inmediatamente inicia el siguiente periodo. Por lo tanto, por cada vuelta del eje de entrada, el sistema absorbe toda la energía y la devuelve nuevamente al sistema. Por lo tanto, el volante de inercia no se debe quedar con nada de energía. El almacenamiento de energía es momentáneo. Fíjense que en este caso se calcula a través de integración el área como 261.5 libras por pulgada. Vamos a ver cómo ese cálculo de esa energía lo convertimos en la inercia que queremos encontrar del volante. Para eso vamos a usar un modelo simplificado donde tenemos por este lado el motor acoplado a una carga de nuestro sistema. Esta es nuestra carga que vamos a mover. Esta es la máquina, algunos mecanismos, todo esto está simbolizado en esta caja. Y se supone que ya nosotros conocemos el requerimiento de par de esta carga. Y colocamos nuestro volante. Sobre el volante vamos a tener el par de la carga, que es el par que se opone al movimiento, y el par del motor que es el par que trata de mover nuestra carga. Y el volante, aquí estamos asumiendo que el volante está conectado directamente al motor y al eje de entrada de la carga así que todos giran a la misma velocidad angular. Si hacemos una sumatoria de momentos sobre el eje del volante de inercia tendríamos que la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Segunda ley de Newton. Lo que se traduciría en que el par del motor menos el par de la carga va a ser igual a I por alfa. Y aquí es donde viene nuestra primera gran diferencia con el modelo teórico. En el modelo teórico supondríamos que la carga va a ir a una velocidad constante. Pero en la práctica como esta diferencia de pares nunca va a ser cero digamos todo el tiempo nunca van a ser exactamente iguales estos dos pues el sistema va a estar acelerándose y desacelerando. Como vimos allá en la gráfica en los momentos en que el par del motor sea mayor al par requerido por la carga el sistema va a acelerar. Y en los momentos en que el par del motor sea menor al par requerido por la carga el sistema se va a desacelerar. ¿De dónde tenemos esta información? Pues el par de la carga es la curva que tenemos y el par del motor lo vamos a asumir constante que va a ser nuestro par promedio. como no nos interesa obtener la aceleración y desaceleración lo que vamos a hacer es un cambio de variables es decir vamos a utilizar esta ecuación diferencial que es conocida de dinámica alfa por de teta igual a omega de omega para cambiar las variables y reemplazar el alfa por velocidad angular y teta en este caso entonces lo cambiamos de esta manera el par promedio menos tl por de teta es igual a i omega de omega y como tenemos la curva de par esto lo podemos integrar contra teta al integral tendríamos esta integral que nos interesa que es la integral del área donde el par promedio es mayor que el par requerido por la máquina es decir esta es la gráfica del área que estamos identificando la mayor área donde el par promedio es mayor que el par requerido por la máquina y aquí tendríamos la variación de velocidad máxima entre velocidad mínima y velocidad máxima como se ve esta integral sale directa esto no es más que una diferencia de energías cinéticas y este es el trabajo neto en esta zona entre el teta donde la velocidad es mínima y el teta donde la velocidad es más que es la área que estamos describiendo en la diapositiva anterior como se ve aquí esto no es más que la aplicación del teorema del trabajo y la energía pero tenemos que hacer un ajuste adicional porque generalmente a mí no me interesa saber ni cuánto es la velocidad máxima ni cuánto es la velocidad mínima a mí lo que me interesa saber es la inercia yo quiero saber es el valor de la inercia y este valor de la energía que almacena en volante ya lo tengo así que digamos nuestra única incógnita o no sabemos exactamente a ciencia cierta de qué valor tiene son los valores de omega máximo y omega mínimo sino que lo que conocemos es el valor promedio que sería la velocidad nominal de nuestro sistema en el ejemplo que tenemos son 50 radianes sobre segundo entonces para abordar este problema vamos a definir un coeficiente que vamos a denominar como el coeficiente de fluctuación ¿qué es el coeficiente de fluctuación? coeficiente de fluctuación que vamos a definir con la letra K es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo sobre el valor promedio de la velocidad angular de nuestro sistema entonces visualmente sería algo así como esto tenemos una gráfica de velocidad angular contra tiempo está nuestra velocidad promedio nuestro pico de velocidad máxima nuestro pico de velocidad mínima entonces la fluctuación definiría qué tan ancha es esta banda con respecto al valor promedio lo que queremos es que nuestra fluctuación sea relativamente pequeña así que generalmente los coeficientes de fluctuación están en el orden de .01 hasta .1 es decir entre un 1% y un 10% de fluctuación es lo que normalmente definimos en el diseño de volantes de inercia esto es para mantener una fluctuación pequeña entonces introducimos el coeficiente de fluctuación dentro de nuestra fórmula y en vez de utilizar la diferencia de cuadrados que tenemos allá esta sería la integral ya simplemente la llamamos e utilizamos la factorización de la suma por la diferencia y a partir de ahí incluimos el término de coeficiente de fluctuación y el par promedio que si conozco de aquí despejo la inercia y tendríamos que la inercia sería igual a la energía que va a almacenar el volante coeficiente de fluctuación y la velocidad angular promedio de nuestro sistema fíjense que de estos tres términos de la ecuación el único término donde tengo un relativo control es el coeficiente de fluctuación porque la energía ya depende de la configuración que tenga nuestro sistema si el sistema ya está diseñado completamente ya está en una fase de diseño bastante avanzada no se puede influir tanto en este término el término de omega promedio también es un término que realmente ya está definido en el diseño es decir la velocidad de operación ya es algo que ya está definido en esta fase de diseño así que sobre estos dos no se puede actuar mucho mientras que si se puede actuar sobre el coeficiente de fluctuación que en este caso está dividiendo ¿qué significa esto? que a mayor coeficiente de fluctuación la inercia del volante va a ser más pequeña esto significa un volante más pequeño a menor coeficiente de fluctuación que sería lo que uno quisiera idealmente que no variedad tanto la velocidad voy a necesitar un volante más grande así que la decisión genera digamos dos aspectos digamos contrarios mayor control de la velocidad pues un volante más grande y más pesado menor control de la velocidad mayor fluctuación de la velocidad un volante más pequeño entonces la decisión de definir este K depende mucho del tipo de proceso que nosotros estemos manejando con el sistema si el proceso soporta una variación de velocidad angular digamos relativamente grande sería preferible tomar un coeficiente de fluctuación más grande si el proceso no lo soporta entonces tenemos que irnos a un coeficiente de fluctuación más pequeño pero ateniéndonos a un volante más grande para calcular la inercia pues simplemente utilizamos las fórmulas que ya conocemos de dinámica de la inercia de un disco sólido digamos una primera aproximación es disco sólido que el volante tiene que tener un agujero para encajarse en el eje que lo soporte pero una muy buena aproximación inicial del tamaño del volante va a ser esta la inercia igual a un medio de la masa por el radio cuadrado sobre 2 donde la masa del volante pues también está dada por la geometría del mismo volante la masa en este caso sería pi por el radio cuadrado por el espesor del volante por la densidad combinando estas dos fórmulas tendríamos que la inercia del volante va a depender de la densidad el radio a la 4 y el espesor donde la que más incide en este caso como se aprecia ahí es el radio por eso se ve que la geometría de los volantes es un disco donde digamos el mayor elemento ahí es el radio mayor radio menor espesor y otro efecto muy importante es la inercia por lo tanto la densidad de los materiales que usemos en un volante debe ser alta generalmente los volantes se fabrican en acero en fundición que son metales que tienen una alta densidad y son relativamente baratos en nuestro ejemplo vamos a utilizar los datos que ya tenemos del ejemplo reemplazamos en nuestro nuestra fórmula aquí en este caso estoy escogiendo un coeficiente de fluctuación digamos promedio entre punto 1 y punto 0,1 es decir un coeficiente de fluctuación del 5% con la energía que ya hayamos calculado inicialmente y con la velocidad angular promedio que tiene nuestro sistema esto nos da una inercia de 2.09 pulgadas libras por segundo cuadrado para dimensionar nuestro volante vamos a asumir que el volante lo fabricamos en fundición de acero con un peso específico de 486 libras por pie cúbico y un espesor de media pulgada en este caso asumimos el espesor porque son dos medidas del volante entonces un esquema sencillo es asumir un espesor estándar y de acuerdo a ese espesor calcular el radio usamos nuestra fórmula y despejamos el radio en este caso recordemos que el radio es a la 4 aquí sacamos raíz cuarta esto nos daría un radio de aproximadamente 7.77 pulgadas es decir un diámetro de volante de aproximadamente unas 15 pulgadas y media pulgada de espesor ¿cuánto puede pesar este volante? en este caso si calculamos el peso del volante utilizamos la fórmula del peso en este caso usamos el peso específico por eso calculamos directamente el peso entonces tendríamos reemplazando los valores el radio 7.67 pulgadas el espesor 0.5 pulgadas el peso específico 426 libras por pie cúbico y la conversión de pieza pulgada tendríamos un peso de volante de 26.67 libras un volante bastante grandecito y bastante pesado pero teniendo en cuenta el tamaño de la máquina de los requerimientos los efectos de par y potencia que en esta máquina pues son razonables esta sería la curva de par del sistema ya una vez colocado el volante en este caso el volante lo que hace es suavizar el requerimiento de par pero manteniendo el par constante igual lo que nunca vamos a obtener en la práctica es tener una curva perfectamente plana esto necesitaría un coeficiente de cero que en la práctica no podemos tener ahora no siempre el volante es la mejor opción para combinarlo junto con un motor de menos requerimiento de par porque el volante va a colocarme unos elementos adicionales en la máquina que tengo que tener presente entonces a veces hay que tomar una decisión de técnica versus costos para ver si es adecuado colocar un volante dentro de nuestro sistema o no colocarlo entonces lo primero que tenemos que tener presente es que el volante es un elemento pesado es un elemento que va a tener un peso adicional sobre nuestro sistema piensa en el ejemplo anterior 26 libras aunque depende mucho del tamaño de nuestra máquina pero va a ser en general un elemento pesado ¿qué significa un elemento pesado? que voy a tener que tenerlo en cuenta si mi dispositivo es móvil o tengo que tenerlo en cuenta el dimensionamiento de los elementos que lo van a soportar por eso esto va a generar unos costos extras por ejemplo tengo que tener en cuenta el costo de ese elemento adicional de diseñar y fabricar el volante tengo que tener en cuenta el rediseño de los elementos que van a soportar ese volante por ejemplo el eje que lo va a aportar no va a ser del mismo del mismo diámetro que sin el volante tengo que aumentar el diámetro tengo que hacer los apoyos más robustos y me toca rediseñar la carcasa de la máquina para que se adapte a la forma del volante también tengo que tener presente el volumen ocupado por el volante generalmente el volante es un elemento voluminoso tiene un diámetro grande así que dentro del diseño de la máquina tengo que tratar de incluirlo dentro de los diferentes elementos sin que haga interferencia y sin dañar demasiado el diseño original que tiene la máquina si no lo tengo en cuenta es posible que la máquina quede con un diseño bastante desagradable o que sea un poco difícil ubicarlo dentro de los elementos internos de la máquina y finalmente el volante nos va a aportar más inercia al sistema es prácticamente su función ¿qué implica esto? que en términos de los arranques y las paradas comparado con el ciclo de arranque y parada original de la máquina el sistema va a tardar más tiempo en arrancar y también va a tardar más tiempo en detenerse por lo tanto la respuesta dinámica del sistema se va a ralentizar y no sería conveniente utilizarlo en sistemas que tengan muchos arranques y paradas continuas es decir un sistema que trabaje en transitorio no sería recomendable o habría que estudiarlo con bastante detenimiento el efecto del volante en los tiempos y los periodos de arranques y paradas del sistema por eso no siempre es la mejor opción y si tenemos por ejemplo una curva de requerimiento de par bastante plana pues no es necesario aplicar un volante directamente podemos irnos enseguida a trabajar con el par requerimiento de par máximo que tenga nuestro sistema lo mismo si nos ahorro digamos en cuanto a lo consumo de energía no son significativos comparado con toda la inversión que tendríamos que hacer para ubicar este elemento espero que haya sido de utilidad este video que lo puedan aplicar en sus casos de diseño en sus proyectos posteriores si tienen preguntas hacerlas en la clase o en el foro correspondiente sigan gracias